es nuestro primer vídeo del 2024 estamos en santander y vamos a recorrer sus calles en una hora temprana de la mañana en un día en un lado que amenaza lluvia pero la vida fluye hoy es día 34 ya me perdí creo que 4 no día 3 día 3 de enero del año 2024 y vamos a ver la pista de hielo y aquí tiene el ayuntamiento montado en la plaza en la plaza porticada donde todavía hay pocos patinadores lógicamente es una hora temprana pero vamos a recorrer ya vemos como hay público patinando en este magnífico marco que es la plaza porticada en santander esta pista de hielo se nos tendrá aquí hasta después en el día de Reyes haciendo las delicias de los habilidosos y habilidosas y aquí hacen sus piruetas y aquellos que se atreven a tener ese acuelo de finalizante yo desde luego no 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 y aquí pues es como un paro para los familiares de las personas de todos niños y jóvenes y aquí se aventuran a disfrutar del patinaje sobre hielo diversas vibraciones para los más pequeños con el tito, con la gloria, con el... una barraca que tanto me hubiera gustado a mí montarme en ella y hubiera existido cuando uno era niño pues claro, ya no está para esta... bueno no es que no me dejen me dejaran evidentemente pues yo ahí me subía a subir y bajar pero ya uno tiene un peso ya uno tiene un peso que no le permite disfrutar de esto y cuando yo era niño ya digo esto no existía qué pena bueno vamos a ir hasta la plaza del ayuntamiento y aunque se trata de una calle peatonal pues hasta ahora lógicamente hay diversos vehículos en su opción de carga y descarga o bueno en este caso es el que vemos enfrente es Prosegur trayendo dinero o retirando dinero de establecimientos como decíamos a esta hora de la mañana lógicamente pues todavía no hay mucho traje y si hay ya turistas vamos a acercarnos a este genial guía turístico que hay en Santander estamos pisando ahora sin aquellas excavaciones el nivel original de Santander es el de la valla a la altura de esa valla iría a la calle, se iría a hacer el puente y llegaría hasta la catedral y fijaros que la catedral y la iglesia están a la misma altura todo esto que estamos pisando no es que sea o no sea casco bien es la gran cicatriz que dejó el paso del incendio y que a día de hoy estamos viviendo en ella nos falta un trozo de ciudad espectacular Santander quien te ha visto y quien te ve pues si os portáis bien lo vais a ver vosotros ahora igual esto no os parece muy casco bien pero más adelante ya digo si os portáis bien que tampoco pido tanto os puedo enseñar algún barrio alguna parte que igual no es tan turística igual no es tan conocida nos lo guardamos un poco para los de casa pero todavía conserva esa imagen auténtica original de una ciudad que ya no existe me lo voy a pensar por el camino no se lo enseña cualquiera pero yo creo visto como vamos que vais a salir ganando con ella que vais a conseguir pero bueno espero no engañarme con el optimismo de momento vamos a dejar atrás la Puebla Vieja perdón la Puebla Nueva vamos a irnos para la Puebla Vieja y a ver si la Puebla Vieja realmente es vieja o nos hace un poco la engañufa como esta de aquí así que nada poco más que añadir de esta zona vamos calle para abajo dirección a la catedral y a ver que encontramos por el otro lado al fondo está la catedral de Santander y bueno él contaba que la catedral y esta iglesia en su día estaban a la misma altura había un puente que las unía pero tras un gran incendio que hubo en Santander pues se remodeló toda la ciudad toda esta parte central y quedó esta iglesia y la catedral de fondo aquí por aquí pasaba una ría pero bueno eso son otras historias que en su día podremos contarrar a nosotros vamos a seguir nuestro paseo hasta la plaza del ayuntamiento lógicamente a esta hora de la mañana las luces están apagadas las luces LED que alumbran toda la noche santanderina el hotel posición al fondo y seguimos caminando por la calle Juan de Herrera calle peatonal que une la plaza porticada con el ayuntamiento de Santander estas tres estructuras a manera de corona representan los tres reyes magos que llegarán justamente aquí a esta plaza el próximo día 5 por la tarde en una cabalgata multicolor que también trataremos de recoger la última wow es impresionante este impresionante rostón esto es algo miren miren Un roscón de reyes, por favor, ¿cuánto mide esto? Pues mide aproximadamente 90 metros. 90 metros de roscón de reyes. De roscón de reyes, sí. Son unos 144 por unos 70 centímetros más o menos. ¿Con qué se ha hecho el roscón? Bueno, el roscón nos lo han hecho con receta tradicional. Lo que nosotros hemos hecho luego es darle esa decoración con un poco de nata, porque le hemos buscado seco para que al mojar con el chocolate se pueda humedecer. ¿Y se está dando gratis? No, un euro. Estamos pidiendo un euro que es solidario para la organización de la cabalgata de reyes. Para comprar juguetes para esos niños que no tienen, para que todos los niños tengan un juguete. Estupendo. Pues muchas gracias. ¿Quién lo estáis organizando? Nosotros somos la Asociación de Cocineros de Cantabria. Yo soy Floren Bueyes. Toda la gente que hay por aquí es de mi equipo, de la asociación. Y luego el Ayuntamiento de Santander es quien nos convoca. Patrocina Coca-Cola junto con Dromedario, junto con Macro. Son quienes nos llevan a este fin. Sí, gracias. A ti. Bueno, miren cómo se van cortando el roscón en distintas porciones. Vamos a recorrer el roscón aquí junto a un rico de chocolate. Que ofrecen a todas las personas. Aquí también los pequeños cocineros, también cortando el roscón. Y bueno, ahí se pueden ver la cola que hay ya formada. Que vienen a desayunar. Hay un chocolate. Pues un acto muy bonito y qué mejor que este roscón gigante para llamar a sus majestades de oriente, ¿no? Sí, ya es el segundo año que hacemos esta actividad en el Ayuntamiento de Santander. Es un acto solidario. Al final es un neuro simbólico. Podemos disfrutar de un rosco y un chocolate que viene muy bien a estas horas de la mañana. Y el fin fundamental, el fin principal es la solidaridad. Es que todos los niños puedan tener ese Día de Reyes un regalo independientemente de donde vivan. Entonces, animamos a todo el mundo que participe en esta iniciativa y aporte su granito de arena para que todos los niños puedan tener esos reyes magos. Todos los concejales también habéis colaborado partiendo el roscón y entregándolo, ¿no? Sí, aquí se ofreció a todos los concejales a que participasen. Todos están encantados de hacerlo. Todos están volcados con esta iniciativa, así que todos participamos. ¿Todavía no has probado el roscón, pero tiene buena pinta, ¿no? No lo he probado, no lo he probado, pero sabiendo de dónde es, tiene muy buena pinta. Lo probaremos, probaremos el chocolate, que se ha hecho con mucho cariño y disfrutaremos de ello en un ratito. Fran, primero, ¿qué parte es el rosco? ¿Qué tal te has visto? Haciendo rosco, muy bien. Se me da genial. Es un placer estar en esta iniciativa. Al final es un acto solidario, es un acto muy bonito, es para que todos los niños tengan sus regalos. Ya sea a partir del rosco, hacerle el chocolate, lo que sea. No sé si lo has dicho, ¿cuántas raciones de rosco hay y cuántos litros de chocolate? Litros no lo sé, porque hay un pequeño problema con las cocinas, pero en el rosco hay más de mil raciones de rosco. A ver si el tiempo acompaña para la cabalgata, ¿no? Que es lo que más preocupa ahora hasta ahora. Sí, la organización la hacemos independientemente del tiempo. Esperemos que no llueva o que llueva muy poco. Las previsiones dan lluvia, pero la cabalgata sigue adelante. La organización la hacemos llueva o no llueva. Entonces, bueno, veremos qué tiempo hace y lo disfrutaremos. El año que viene un rascón más grande y más raciones, ¿no? Porque viendo la cola se va a acabar enseguida. Sí, viendo la cola y viendo que hay mucha afluencia de gente, pues nada, el año que viene habrá que pensar en hacer más raciones, aportar más solidaridad a esta iniciativa. Y sí, pueda ser con más rosco, más raciones, dos mil raciones, pues mucho mejor. Por aquí, caballero. Que dámeme, por favor, aquí a este grupito. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, Antonio. Feliz Año Nuevo, Antonio. Acaba de empezarse a repartir el roscón y el chocolate. Y bueno, pues... Aquí está la cola, seguimos con la cola. Seguirá aumentando pronto. Y esta es la actualidad, así en nuevo y en directo, de hoy, día 3 de enero del año 2024, que tenemos que... Tenemos que acostumbrarnos a hablar del nuevo año 2024, 2024. Y suele suceder que en los primeros días del año, a la hora de fichar documentos, cartas, etc., etc., pues se escapa el 23, que a lo que uno estaba acostumbrado. Un Belén típico santanderino con los trajes marineros de la ciudad. Vaya ritmo, vaya ritmo de llenado. ¿Eh? Vaya ritmo de llenado. Hombre, claro. Esto ya... Son 8 años de práctica, esto. Esto es el primero de cocina. Ya no sé ni cuántos platos de cosas que he servido en estos años. Pero miles, miles. Y lo que te queda. Bueno, por lo menos 4 años más. Esto es el primero de cocina. Aquí. ¿Chocolate tenéis por aquí? Aquí. Aquí. ¿Por qué hay ya? 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 Pues mira. Que te los pongan 4. Yo te lo he traído con la bandeja. Son para los de escurro. A ver. Mira, y aquí los 4 chocolates. Y hasta aquí este pequeño reportaje improvisado de lo que está sucediendo aquí en Santander el día 3 de enero del año 2021. El año 2024. Feliz año nuevo. Prosperidad. Y que los Reyes Magos hagan realidad todos vuestros sueños. Con el camino del alcalde. ¿Por qué? Pues para la parte del reyes. ¿Por qué? Ya, ya no. Gracias.